Siento apego por el cero, empiezo desde cero de nuevo Le cogí cariño a hacerlo, ya sé por qué no despego No soy de los que dicen que mejor si están en suelo Levantado valgo más, mi tesoro está en el cielo Mi tesoro está en el cielo, el mío y el de todos Si lo puedo imaginar, que me sirve de consuelo Velando a la memoria y del instante la metemos Concluyo que mi poesía siempre está de duelo Literatura negra en un corazón de hielo Tan lejos de la tierra que la gravedad es cero Fluyendo por el universo duele la aventura Lo que cae en mi cuaderno es mi locura, me da miedo Calcula cuánto llevo en la luna escribiendo Mientras veo deshaciéndose mi sueño y mi destello Me quieren apagado como a ti, en los de menos Cuando solo ves pasión solo pueden lanzar fuego Que ardan en admiración, la misma desemele Y que vuelvan al infierno injusto del que provienen Creyendo ser justo cuando el ego me retiene Esculpiendo mi busco pero es porque nadie quiere Me fui buscando nieve, vuelvo porque el chungo muere Si pregunto los te jodes, en conjunto casi llueve Con treinta y tantos y grabando aunque me quiere Porque no sé quién cojones dicta en mis anocheceres Sintiendo apego por el cero 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 Y fueron tantas veces de cero que en la costumbre Decirle este barrio como en casa, soy yo Como que era nada, como en el pueblo, como en Francia Decirle este barrio como en Francia